Hola marineros, como podrán observar, tuve un cambio de apariencia, esto debido a que a ustedes les pareció bien que tuviera este diseño, y también hablaré con esta voz, que a la mayoría le acomoda más que la voz de Jorge, y bueno, hoy vine con una idea un poco nieja por así decirlo, pero vamos a jugar con el genio más pendejo de y digo el genio más conocido de todo el internet, Akinator. Puede que algunos no lo conozcan, pero Akinator es un genio virtual, que tratará de adivinar el personaje que estés pensando, con las pistas que tú le otorgues, y bueno, es todo. Mejor empecemos a jugar con él. Bueno, creo que lo más correcto sería pensar en mí mismo primero, ¿verdad? ¿Su personaje es real? Pero claro que no. ¿Su personaje es una chica? Hay algo en mis pantalones que indica que soy un hombre, así que no. ¿Su personaje lleva pantalones? Claramente estoy llevando pantalones ahora, mis. Espérenme ya vuelvo. ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? ¿Tu personaje sale en una serie de televisión? Por supuesto, ¿quién no recuerda cuando aparecí en quién quieres ser millonario? ¿Tu personaje tiene pelo? Por todo el cuerpo, incluso donde no debería haber pelo. ¿Tu personaje parece un animal? Yo creo que sí, pero tampoco estoy tan seguro. ¿Tu personaje lo ha creado Disney Studios? Sí sí, cómo no. ¿Tu personaje está relacionado con el mar? Chicos, creo que ya me está descubriendo. ¿Tu personaje muere en la serie? No, no, ¿cómo crees? ¿Tu personaje tiene un garfío en su mano? Ay no, creo que ya me atrapó. Y lo hizo. Vaya, esto duró más de lo que pensé. Bueno, supongo que ahora pensaré en mi mejor amigo Nuti. Veamos, ¿su personaje tiene una placa de Youtube? Obviamente, él las tiene todas con sus vídeos de cómo comer dulces. ¿Su personaje lucha contra el mal? No, el mal lucha contra él. ¿Su personaje utiliza ropa? Eh, no estoy seguro. ¿Su personaje tiene piernas? Sí, es todo un suertudo ese muchacho. ¿Su personaje es un animal? Así es, todo un animal. ¿Su personaje es gordo? La verdad es que no, lo cual me sorprende mucho teniendo en cuenta todo lo que consume. ¿Su personaje es verde? Totalmente. Oh vaya, también lo ha adivinado, enhorabuena genio, por el momento vas ganando. Bueno, ahora alejándonos un poco de HPF, podría pensar en alguien más. Ya sé, pensaré en Knuckles, a ver si también me lo adivina. ¿Tu personaje usa una máscara? No que yo sepa. ¿Tu personaje es un Pokémon? Estaría chistoso que lo fuera, pero no lo es. ¿Tu personaje forma parte de la serie Sonic de Hedgehog? Sí, sí, sí lo hace. ¿Tu personaje tiene piel color rojo? Pues sí, ni que fuera daltónico como para no saberlo. Oh, adivinó de nuevo, creo que se la estoy dejando muy fácil, así que mejor pensaré en Cuphead. A ver, a ver, ¿tu personaje es muy musculoso? Por supuesto, lo viene un fanart mal dibujado, así que debe ser canon. ¿Tu personaje toca la guitarra? Obviamente sí, de hecho su último concierto fue aquí al lado de mi casa. ¿Tu personaje aparece en la Biblia? Precisamente, de hecho estaba a punto de leer el capítulo donde Cuphead mata a los dinosaurios con una piedra enorme. ¿Tu personaje lleva bigote? La verdad creo que sería imposible que le creciera el bigote. ¿Tu personaje lucha con una espada? Obviamente lo hace, en todos los niveles lleva una espada consigo, solo que nadie se fija en eso claro. ¿Su personaje tiene un hermano? Pues sí, tiene un hermano. ¿Qué, pensaron que haría otro chiste aburrido? ¿Su personaje tiene cara de taza? Tal vez. Bueno, pues parece que adivinó de nuevo. A ver, por último voy a pensar en el pollo de Nintendo. ¿Su personaje es una chica? No no no, ¿cómo va a ser chica? Si es bien varonil, solo míralo. ¿Su personaje tiene el pelo negro? A veces, depende de lo que almuerce. ¿Su personaje tiene el pelo blanco? De nuevo, depende de lo que coma. ¿Tu personaje tiene algo que ver con Nintendo? Me, tiene unos juegos, pero nada realmente extraordinario, ¿sabes? ¿Tu personaje es rubio? Depende, de lo que coma. ¿Tu personaje es grosero? Nah, no lo creo. ¿Tu personaje lleva tacones? Pregunta sería, ¿quién lucharía contra el mal llevando tacones? Oh wow, adivinado de nuevo. Y bueno, hasta aquí llega el video, el preguntas y retos será el siguiente video, solo tenganme paciencia que no será tan fácil hacerlo, o bueno, tal vez, tal vez no, pero intentaré que llegue pronto, y ya sin más que decir, los saludo y me despido, mis queridos marineros, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!